¿Cómo están? Muy buenos días, les saluda Gabriela Frías desde nuestro Centro Mundial de Noticias en CNN en Atlanta. Bueno, pues en medio de lo que es esta lucha contra el coronavirus, los saludamos y les queremos traer lo último en lo que toca a la información bursátil y financiera en este día 18 de marzo. Una jornada en la que desafortunadamente volvemos a anticipar fuertes caídas. Estamos a menos de un minuto para que escuchemos la campana sonar en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. De hecho, en el balcón del lado derecho de su pantalla y en el lado izquierdo lo que tienen es la pizarra que marca el desempeño de uno de los índices bursátiles que seguimos, que es el promedio industrial Dow Jones de 30 acciones. En una jornada en la que los mercados financieros vuelven a reflejar que tienen esta ansiedad instalada cuando tienen ustedes ahí a solo una persona y lo que dice la imagen por sí misma también es importante. Una persona, una bandera, la bandera de los Estados Unidos atrás y esto nos recuerda siempre a otros momentos históricos de crisis, de solidaridad. Y esto que acaba de hacer este funcionario de levantar el puño y decir, bueno, estamos aquí en esta solidaridad juntos, pues es lo que está marcando esta jornada de día miércoles. 1.365 unidades, está cayendo el promedio industrial Dow Jones. Cuando los titulares de los diarios, por ejemplo, este que es el New York Times, habla de un plan de las autoridades, un plan que inyectaría un billón de dólares a la economía estadounidense. El Wall Street Journal hablando del presidente Trump urgiendo un billón de dólares de apoyo, de ayuda, billón de dólares que se está repartiendo para dar apoyos a pequeñas y medianas empresas, para entregar esta ayuda por cheque directa, directa a las personas o ayuda que se estaría, pues de alguna manera programando, entre otros temas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues que está atorada esta discusión en Washington, así que una parte de lo que es esta desilusión de los inversionistas tiene que ver también con estos impases que en este momento de crisis, pues está acentuando la incertidumbre de lo que será el paquete final de medidas. Lo que los estadounidenses en sus casas, como trabajadores, como dueños de negocios y empleadores van a poder garantizarle a sus trabajadores. En esto que es una crisis que viene muy lentamente y esto es una crisis que no tiene precedentes y esta es una crisis que está descrita por el frenón en seco que estamos recibiendo con los anuncios de restricciones de viajes, cierres de fronteras, cierres de negocios, personas que solo pueden salir a comprar lo indispensable en algunos países en Europa y las restricciones que estamos viendo acá en Estados Unidos. Falta de diagnósticos, de exámenes de diagnóstico médico para que se tenga una idea más clara de en qué momento se encuentra y cuánto las restricciones acá en Estados Unidos van a funcionar. Restricciones que ahora también hay temor que afecten incluso el suministro de insumos a los mercados porque hay trabajadores temporales que están en el campo y entre otras cosas que han descrito esta situación. Y a estos titulares que les acabo yo de mostrar de los diarios, mientras estamos viendo esta caída de más de 1.100 unidades, pues se acumula la fila de sectores o de titulares o representantes de sectores o de gremios que agrupan a sectores que están pidiendo ayuda. Hemos hablado mucho del sector de la aviación que en Estados Unidos al menos está pidiendo 50 mil millones de dólares. Hay que agregar dentro de ellos a la estadounidense Boeing, una empresa emblemática para la economía estadounidense, y a General Electric, que son dos empresas que el día de ayer incorporó a la lista el propio presidente Donald Trump como aquellas empresas que están también posibles de ser respaldadas financieramente. De qué forma hay muchas, está el camino de la FED, está el camino de los alivios fiscales, entre otras medidas, y medidas que incluso en Europa las autoridades no descartan podrían incluir una toma de control, una privatización, una participación del Estado en estas empresas. La industria de hoteles está hablando de una pérdida de 1.400 millones de dólares cada semana, para darles a ustedes una idea, por esta propagación del virus y por el cierre ante el desplome brutal que han tenido en lo que son reservaciones y en lo que sería su tasa de ocupación. Los restaurantes también en Estados Unidos, que tiene 4 millones de trabajadores en riesgo, dice el propio sector, están pidiéndole a las autoridades en la Casa Blanca apoyos, ayudas. La empresa de colocación de personal Challenger Grey and Christmas habla de una esperanza que se va disipando, de que esta crisis termine, tenga un desenlace de un rebote, porque hay un ritmo muy gradual en el que se está moviendo todo lo que toca al virus, a las medidas de restricciones y a los apoyos del gobierno, y es cuestión de semanas hasta que veamos que algo está cambiando. Así que José Luis de Aro nos puede agregar qué otros factores están pesando el día de hoy, José Luis, en esto que sabemos que también mucho tiene que ver lo que todavía no está finalizado, y es ese paquete de estímulos y las oposiciones o los rechazos que se están encontrando en el Congreso o las autoridades. Sí, Gaby, en estos momentos pesa la incertidumbre, no solo por el impacto que todo esto está teniendo a grandes compañías, como comentabas, también a grandes industrias que pesan aquí en Wall Street, sino también el efecto que va a tener esto en el consumidor. Tenemos que tener en cuenta que si no recibe algún tipo de ayuda en las próximas dos semanas, va a haber muchos estadounidenses que no van a poder costear el pago de su alquiler, o no van a poder pagar su teléfono, o incluso no van a poder comprar comida, y esto podría hacer que la situación empeore aún mucho más. Con lo cual Wall Street y los inversores, los operadores aquí en la Bolsa de Valores de Nueva York, también siguen esperando que ese estímulo llegue cuanto antes a manos del consumidor, porque hemos hablado, Gaby, durante todos estos días de la importancia de la confianza del consumidor, no solo para lidiar con este momento tan difícil que están enfrentando los ciudadanos, las empresas, las pequeñas compañías, sino sobre todo para lo que pueda venir una vez que veamos luz a final del túnel y comience a mejorar en cierta forma la situación, porque si esa confianza del consumidor queda mermada, podríamos ver cómo los ciudadanos se lo piensan mucho más a la hora de gastar una vez que se recupere la economía, y eso podría hacer que cualquier tipo de recuperación sea mucho más tímida, y además se alargue en el tiempo, lo que empeoraría aún más toda la coyuntura económica. Además, también, Gaby, ya hemos visto varias proyecciones de distintos bancos durante la jornada de ayer, hablábamos de Goldman Sachs y Citigroup, que hablaban de una contracción en el segundo trimestre del 5%, ahora mismo ya, Gaby, hemos visto cómo Deutsche Bank o Capital Economics están hablando de una contracción que podría oscilar entre el 10% y el 13%, esto es importante el ponerlo en perspectiva, porque si se cumple una contracción del 13%, estamos hablando de una caída que sería 1,5 veces mayor a la que vimos en el peor punto de la crisis financiera, y además la peor contracción económica en un trimestre desde la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es importantísimo que en estos momentos los legisladores y la Casa Blanca activen cuanto antes ese paquete de estímulo fiscal, ya que la Reserva Federal ha hecho todo lo que está en su mano para garantizar que en estos momentos la economía cuenta con dinero suficiente para poder seguir adelante. Es sin precedentes este virus y los inversionistas quizá quieran voltear a los libros de la historia más reciente que es la crisis financiera, pero desafortunadamente esa historia y esos capítulos tienen límites en cuanto a lo que hoy podemos decir que ya sabemos y que se puede controlar, aquí es un enemigo invisible, se necesita mucho a los expertos médicos, se necesita la solidaridad de la gente y la colaboración para tener la garantía de que efectivamente las restricciones van a funcionar, y todavía hoy las autoridades están diciendo por favor quédense en su casa, en redes sociales se habla de don't be a spreader, no sea uno más de los que contagia a los demás. Este es el lado médico, en el lado económico es tan lento y tan gradual este proceso de frenón de demanda que esta semana José Luis estamos hablando de capítulos en los que yo estoy cerrando mi negocio, no sé si voy a despedir empleados, quiero asegurarme que tengan este ingreso, al mismo tiempo tengo que cumplir con mi renta, al mismo tiempo tengo 10 o 20 empleados, pero tengo una serie también de proveedores con quienes tengo que hablar, es decir, se empiezan a romper esta fluidez en las cadenas y la manera en la que está ocurriendo es de manera muy lenta, entonces los inversionistas también reflejan esta ansiedad, siempre los mercados están un paso adelante y están queriendo buscar el horizonte, el futuro, pero ese futuro es de semanas para hablar de un desenlace, incluso el paquete de apoyo que está proponiendo el gobierno estadounidense, se habla de tramos, de gradualidad, así que es difícil pedirle a los inversionistas una dosis de paciencia José Luis de Haro, pero esto es lo que parece que es necesario hacer, además de lo que ya mencionabas, lo que está tendiendo hoy día la Reserva Federal es que haya suficiente efectivo, liquidez para individuos y también muy importante para pequeñas y medianas empresas que son el corazón de esta economía. Así es, Gaby, hemos visto cómo además de abaratar hasta el 0% el precio del dinero con esa rebaja de tasas que veíamos durante el fin de semana, la Fed ha instaurado distintos mecanismos que ya activó durante la crisis financiera que básicamente, y para que nuestros televidentes lo entiendan, están garantizando que tanto los consumidores como las pequeñas empresas puedan tener acceso rápido a créditos y a préstamos a corto plazo. Eso lo veíamos durante la jornada del martes con ese anuncio que realizaba tanto la Reserva Federal con el apoyo del Departamento del Tesoro y que además explicaba el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que va a garantizar que todas estas compañías, estos consumidores tengan alrededor de un billón con B de dólares de acceso a dinero. Mientras tanto, también la Fed lleva ya desde el pasado mes de septiembre asegurándose que los bancos, las entidades financieras, tienen también dinero a corto plazo, porque por supuesto los grandes bancos están bien capitalizados, es decir, tienen dinero suficiente, tienen esos colchones impuestos por las regulaciones que se aprobaron y se estipularon después de la crisis financiera, Gaby. Pero es importante también tener en cuenta que ese dinero normalmente no se puede tocar, está seguro, y los bancos siempre tienen necesidades para financiarse a corto plazo, para tener dinero líquido, tener dinero en la mano para financiar algún tipo de operación y para eso lo que suelen hacer es prestarse dinero entre ellos y lo que hemos visto desde el pasado mes de septiembre es que en ese mercado para prestarse dinero entre ellos a muy, muy corto plazo ha habido disrupciones, unas disrupciones que han ido creciendo conforme hemos ido avanzando el año y ahora mismo también se han visto muy, muy afectadas por toda la situación derivada del coronavirus y por eso la Reserva Federal también se encarga de que esa parte del mercado tenga dinero suficiente para que en ningún momento haya ningún tipo de susto que pueda generar más pánico aún entre los inversores y en el mercado. Volatilidad sin precedentes, es decir, estos bandazos, latigazos hacia arriba, hacia abajo, montaña rusa, si le parece más fácil entender lo que representa esta movida de las bolsas de valores o en las bolsas de valores. Estamos hablando de más de casi 6% abajo el promedio industrial Dow Jones en puntos, más de mil, ahí lo tiene usted en pantalla, más de 5% abajo el Standard & Poor's de 500 acciones, el índice Nasdaq también 316 unidades, este índice tecnológico Nasdaq perdiendo y yo no quiero tampoco dejar de subrayar otro sector que es de importante, de relevancia para nuestra región y es el de los precios del crudo, porque para muchas naciones en nuestra región la buena noticia es la caída del precio del petróleo porque importan y son importadores netos de petróleo y derivados, eso implica que se les abarata la factura, pero también hay muchos países que dependen de las exportaciones de petróleo para sus ingresos y de ingresos en el presupuesto, presupuestos para atender demandas de salud, de educación en tiempos del coronavirus. Claudio Suchovicki nos acompaña, Claudio en un segundo te voy a dar la palabra solamente pedirle a José Luis porque se va a tener que ir pronto y agradecerte desde ya José Luis de Aro toda esta semana, gracias por tu esfuerzo, estos son tiempos de mucho servicio público, así que yo te agradezco tu disponibilidad. Algo que nos pidas que estemos atentos, evidentemente Washington es uno de los epicentros donde esperamos noticias, ¿qué más? Básicamente Gaby, tú lo has dicho, hay que tener paciencia en cierta forma dentro de toda esta situación porque es una situación de excepción que no hemos vivido en la era moderna durante los últimos años y por eso hay que pedir tanto paciencia a los consumidores, a los inversores y sobre todo pedir acción a los legisladores en estos momentos para intentar hacer que una mala situación no empeore porque no se han tomado medidas a tiempo. Pues sí, esta es la situación. El mercado de bonos, por último, antes de despedirte rápidamente, ese mercado de bonos es el que ha sido el barómetro, termómetro para decir cuánta liquidez hay no disponible, cuánto estrés tiene o no esta disponibilidad o esta presión que están recibiendo los mercados. ¿Qué me dices? Así es, hemos visto como obviamente el mercado de bonos del tesoro americano se ha convertido en un valor refugio, pero tenemos que tener en cuenta que también hay una deuda corporativa y además hay una deuda corporativa de alto riesgo, lo que se conoce como deuda basura, que está en estos momentos sufriendo ese impacto que estamos viendo por toda la situación económica, por toda la situación de los mercados y especialmente la deuda corporativa especulativa dentro del mercado de petróleo de las compañías del shale también pueden concatenar algún tipo de efecto dominó, Gaby, que tenemos que estar muy pendientes porque toda esta situación afecta a distintos sectores, afecta a distintas industrias y sobre todo cualquier tipo de shock, bien por el lado del petróleo, bien por el lado de los mercados, puede generar ese efecto dominó que podría empeorar aún más la situación. Gracias reiteradas en nombre de todas las personas que trabajamos aquí y de quienes están viéndote. José Luis de Haro, nos ponemos en comunicación más tarde. Importante noticia, igualmente para ti lo mejor. Importante noticia que estamos confirmando ya. El presidente Trump vía Twitter y esta era una noticia que estábamos monitoreando un evento. El presidente Trump anuncia y escribe vía Twitter que se cierra la frontera con Canadá. Dice, estamos por consentimiento mutuo temporalmente cerrando nuestra frontera norte con Canadá al tráfico que no es esencial. El comercio no se va a ver afectado. Los detalles en unos momentos. Así que esto era un tema que se esperaba se definiera y lo acaba de definir el presidente Donald Trump y lo que acaba de decir es que es por consenso mutuo y esto asumimos que es después de haber hablado con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Marcamos una pausa, nos vamos a conectar hasta Buenos Aires con Claudio Suchovicki para hablar de los mercados en América Latina y su interpretación, su análisis. Regresamos. Vamos a Buenos Aires para hablar de la jornada y del análisis que nos pueda compartir con su perspectiva. Claudio Suchovicki, colaborador regular de Portafolio Global. Claudio, creo que yo a ti te conocí en la crisis financiera de hace una década, así que nos volvemos a encontrar en estas circunstancias y yo reiteraba a nuestros televidentes que no hay que mirar a los mercados pensando que ahí vamos a encontrar paz, tranquilidad, ellos no encuentran los inversionistas eso y se nos olvida que esto es gradual, que ya nos dijeron que vienen al menos dos meses de esta alteración brutal en nuestra vida. Sí, tal cual, muy buena reflexión. El mercado es solo el termómetro, es nuestra manera de expresar los precios, lo que muestran es, obviamente, la preocupación no sobre lo que pasó, sino sobre el futuro. Algunas cosas que comentaban ustedes recién, esto ya es un tema de economía real más que de economía financiera. Lo único que veo es la dinámica con la que se producen los hechos, incluso para tratar de ver el lado positivo, la velocidad con la que traspasan las cosas. En la última crisis conocida, en la que nos encontramos discutiendo hace más de 10 años, que era la crisis financiera, en aquel momento no existía WhatsApp. Hoy nos informamos todo el tiempo, cada segundo, el 80.000 grupo de la cual tomamos parte de videos reales, no reales, etc., que generan, entre otra cosa, otra enfermedad, aparte del virus, que es la ansiedad. Y el segundo punto, es que tampoco era Twitter, recién comunicaba Vox una noticia que la dio presidente de los Estados Unidos y la cuica. La aceleración de la velocidad de la información es imparable. Y en los mercados de capitales eso se encuentra exacerbado porque gran parte de las decisiones hoy se toman vía algoritmos. No es que hay personas atrás tratando de racionalizar y tratando de poner paciencia. Un algoritmo decide vender, la venta produce baja, la baja produce más baja, y así sucesivamente. Por eso creo que estamos todos un poco choqueados por la velocidad del cambio más que por el cambio en sí. Así que, oiga, con mucho respeto le decimos a nuestros televidentes, hay quienes dicen tengo que apagar la televisión para no estar escuchando noticias malas. Oiga, pues apague el Twitter. También, porque... No, este programa lo tiene que ver, obviamente. Claro, por supuesto. Fuera de broma, si quiere desconectarse, realmente desconectarse en estos tiempos implica apagar redes sociales a veces más que la televisión. Tengo que repedirte que me des tu perspectiva sobre Latinoamérica. La OPEP y la Agencia Internacional de Energía hablan de 50 a 85% el rango de pérdida de ingresos a los países exportadores de crudo. En tu país, Argentina, Vaca Muerta, ese yacimiento era prácticamente lo que se dependía para hacer una cantidad de otras cosas en el gobierno de Alberto Fernández. En México, el peso hoy está tocando el mínimo histórico de 24 por dólar. El presidente López Obrador habla de una refinería que ya le han dicho que va a perder dinero. Por cierto, hoy se marcan más de 82 años, si no me equivoco, de la expropiación petrolera. La Bolsa Mexicana de Valores está cayendo. Credit Suisse ayer habla de una contracción este año de 4% esperada para la economía mexicana. Háblame de la región, Claudio. Sí, y va a estar muy dividida. En algunos casos es insumo. Como es insumo, es abaratamiento de costos. En otros casos, como contaba México, o la misma Venezuela, o Colombia es exportación, con lo cual es un problema mucho mayor. Sin duda que ese es el punto central. Acá hubo una discusión, una discusión donde se resolvió, si quieren, académica o no, donde se resolvió vía ajuste de precios. No bajar la producción era una de las ideas para tratar de restringir la oferta. Eso es lo que proponían algunos países. La mayoría decidió, bueno, si hay que vender y la demanda se cae en el militar, vendamos al menos precio posible y ese ajuste va a ser vía precios. Esto va a complicar. Va a haber un intento de los estados, esto está pasando en América Latina, los estados haciéndose cargo de la situación, tratando de frenar la cadena de pagos. El mismo Estados Unidos tratando de frenar la cadena de pagos que no se interrumpa, tratando de poner algo de plata en el bolsillo, tratando de incentivar la gente, pero esto va a tener daños colaterales sin duda en el medial y largo plazo cuando nos replanteemos obviamente los déficits del Estado. Pero la verdad es que en América Latina somos testigos y la vamos corriendo atrás. No es que tomamos el liderazgo y creo que ese es uno de los factores que hay que poner sobre la mesa. No es que estás controlando la situación y eso es lo que nos deja a todos un poco a la deriva. Con la sensación a la deriva no es que estemos controlando la situación es que los expertos médicos nos dicen cómo controlarla y parte de ello es solidarizarnos y no cometer imprudencias que en algunos casos ya hasta molestan que es decir no conservar esa distancia social que es importante y no atender sus sugerencias. Ese es el lado médico y vienen varias semanas con esa instrucción. Y luego pues el lado de los políticos que esperamos se sumen a la opinión de los médicos y actúen en consecuencia en toda la región y en todo el mundo porque al presidente Trump también lo han cuestionado muchísimo. Así que esta es una primera aproximación de lo que se viene en la perspectiva de Claudio Claudio Suchoviki pues una década analizando crisis y no crisis financieras. Claudio esperamos que tú y los tuyos estén bien. Un abrazo para nuestros amigos allá en Argentina. Gracias. Muchas gracias. Abrazos a todos y a cuidarse. A cuidarse. Y gracias a usted por mantenerse en nuestra sintonía. Más tarde estamos pendientes de una conferencia de prensa de las autoridades de salud con el presidente Trump y los detalles de este cierre de la frontera norte de los Estados Unidos. Siga con nosotros.